Página 22 de 339. Economía de la Edad de Piedra, por Marshall Salins, 1974. Capítulo 1. 1.3. Una especie de abundancia material. Teniendo en cuenta la pobreza en la que viven, en teoría, los cazadores y recolectores, resulta sorprendente que los bosquimanos que habitan en el Calahari disfruten de una especie de abundancia material, al menos en el dominio de las cosas de uso diario, aparte de la comida y del agua, a medida que los cun vayan aumentando los contactos con los europeos y esto ha ocurrido ya, echarán de menos vivamente nuestras cosas y necesitarán y desearán más. Tomado de Wikipedia. Los cunc, también escritos un son un pueblo san, que viven en el desierto de Calahari entre Botsuana, Namibia y Angola. Hablan la lengua cunc, que se destaca por su amplio uso de consonantes clic o chasquido consonántico. El K del nombre cunc es un clic postal veolar que suena como cuando sale un corcho de una botella. Históricamente, los cunvivían en campamentos semipermanentes de entre 10 y 30 personas, dispuestos generalmente cerca de una extensión de agua. Una vez que el agua y los recursos se agotaban en el entorno del poblado, el grupo o banda se trasladaba a nuevas zonas ricas en recursos por explotar. Vivían en una economía basada en la caza-recolección, siendo los hombres los responsables de proveer de carne, producir herramientas y mantener una provisión de flechas y lanzas envenenadas. Las mujeres proporcionaban la mayor parte de la comida, pasando entre dos y tres días a la semana forrajeando raíces, frutos secos y bayas en el desierto de Kalahari. Como sociedad de cazadores-recolectores, eran muy dependientes entre ellos para sobrevivir. El acaparamiento y la tacañería estaban mal vistas. El énfasis de los cunc estaba puesto en la riqueza colectiva de la tribu, y no en la riqueza individual. El hecho de no tener ropas puestas cuando están entre extranjeros vestidos los hace sentirse inferiores. Pero en su propia vida y con los artefactos que le son propios estaban relativamente libres de las urgencias materiales. Salvo en lo que se refiere a la comida y al agua, excepciones importantes. De los cuales los cunc ya en yae disponen en cantidad suficiente pero no en exceso, a juzgar por el hecho de que todos ellos son delgados, aunque no escuálidos, todos ellos tenían lo que necesitaban o podían hacerlo, pues todos los hombres pueden hacer, y hacen, las cosas que son propias del hombre y todas las mujeres las cosas que son propias de la mujer. Vivían en una especie de abundancia material a causa de que adaptaban sus utensilios para la transformación de los materiales que, en gran abundancia, lo rodeaban y que se encontraban a disposición del que libremente quisiera tomarlos, árboles, cañas, huesos para fabricar armas, fibras para tejer cuerdas, altos pastizales para refugiarse, o para la transformación de los materiales que alcanzaban para cubrir las necesidades de la población. Los cunc podían siempre utilizar más huevos de avestruz vacíos, ensartados en collares, o comerciar con ellos, pero, de hecho, cuando se habían encontrado suficientes colgantes como para que cada mujer tuviese una docena o más de ellos para almacenar agua en realidad, todos los que pudiese transportar, y un buen número de colgantes para adornarse, se conformaban. En su vida nómada de caza y recolección, viajando de una fuente de alimentos a otra, en las diferentes estaciones, siempre adelantando o retrocediendo entre el agua y la comida, llevan consigo a sus pequeños hijos y también sus pertenencias. Disponiendo en abundancia de la mayor parte de los materiales que tienen a su alcance para reemplazar sus enseres en el momento necesario, los cunc no han desarrollado medios para procurarse un almacenaje permanente y no han sentido la necesidad ni el deseo de cargarse con excedentes o útiles que pasear por duplicado. Ni siquiera les interesa llevar un objeto de cada clase. Piden prestado lo que no poseen. Contando con esta facilidad no acaparan, y la acumulación de objetos no se asocia así con el estatus, Marshall, 1961, Paz. 243-244, la cursiva me pertenece. Tal como lo ha hecho la señora Marshall, el análisis de la producción de caza y recolección se divide por razones prácticas en dos esferas. La comida y el agua son, por cierto, excepciones importantes, y es mejor reservarlas para un tratamiento especial y detenido. En cuanto al resto, el sector de productos no esenciales para la subsistencia, lo dicho aquí sobre los bosquimanos puede aplicarse en general y en detalle a los cazadores desde el Calahari hasta el Labrador, o hasta Tierra del Fuego, de donde informa Gusín de que la poca inclinación mostrada por los Yagan a poseer más de una pieza de cada uno de los utensilios de uso más frecuente es un indicador de confianza en sí mismos. Nuestros fueguinos escribe, consiguen y fabrican sus implementos con muy poco esfuerzo, 1961, p. 213. Algo similar señala Turnbull respecto de los pigmeos del Congo, los materiales para la construcción de sus refugios, su ropa y todos los demás objetos que conforman la cultura material, los tienen a su alcance cuando les hacen falta. Tampoco muestra reserva alguna en lo que se refiere a la subsistencia, durante todo el año, sin excepciones, cuentan con caza y alimentos vegetales en gran abundancia, 1965, p. 18. En la esfera de los productos no esenciales para la subsistencia, las necesidades de las gente se satisfacen con facilidad. Esa abundancia material depende en parte de las facilidades de producción, y esta de la simplicidad de la tecnología y la democracia de la propiedad. Los productos son de fabricación casera, hechos de piedra, hueso, madera, piel, todos materiales que se encuentran en abundancia a su alrededor. Por regla general, ni la extracción del material bruto ni su elaboración implican un esfuerzo extenuante. El acceso a los recursos naturales es directo por naturaleza, todos son libres de tomar los guión, así como la posesión de las herramientas necesarias es general y el conocimiento de las técnicas requeridas común. La división del trabajo es igualmente simple, predomina la división por sexo. Agregada esto las costumbres liberales de compartirlo todo, por las cuales los cazadores tienen una merecida fama, y tendréis que toda la gente puede participar en general de la prosperidad existente, tal como sucede en realidad. Pero, por supuesto, tal como es, esta prosperidad depende también de un nivel de vida objetivamente bajo. Es importante tener en cuenta que la cuota acostumbrada de productos consumibles, así como el número de consumidores, se establece culturalmente en un nivel modesto. Algunas personas se complacen en considerar que unos pocos objetos de manufactura muy simples son una buena fortuna, escasas vestiduras y viviendas bastante efímeras en la mayoría de los climas, unos cuantos adornos, sin contar el pedernal y otros elementos, tales como los trozos de cuarzo que algunos médicos nativos han extraído a los pacientes, Grey, 1841, Bol. 2, p. 266, y, por último, las bolsas de piel en las cuales la fiel esposa lleva todas esas cosas, la fortuna del salvaje australiano, p. 266. Ciertos recolectores de alimentos que no han pasado a la historia por sus creaciones arquitectónicas parecen haber construido viviendas más sólidas antes de que los europeos los pusieran en fuga. Veas Smith, Bol. 1, Paz. 125-128. Para la mayoría de los cazadores esa opulencia sin abundancia en la esfera de los productos no esenciales para la subsistencia es algo que queda fuera de toda discusión. Mucho más interesante es preguntarse por qué están tan contentos con pertenencias tan escasas, para ello se trata de una política, de una cuestión de principios, como dice Gusinde, 1961, p. 2, y no de una desgracia. No desear es no carecer. No desear es no carecer. Pero, ¿no será que los cazadores requieren tan escasos bienes materiales porque estando esclavizados por la consecución de alimentos, lo cual exige un máximo de energía del mayor número de personas, no les quedan ni tiempo ni fuerzas para proporcionarse otros bienes? Algunos etnógrafos aseguran lo contrario, es decir, que la consecución de alimentos es tan satisfactoria que la gente parece no saber qué hacer con la mitad de su tiempo. Por otra parte, el movimiento es una de las condiciones de ese éxito, en algunos casos más movimiento que en otros, pero siempre con rapidez suficiente como para despreciar las satisfacciones que surgen de las pertenencias. Del cazador se suele decir con propiedad que su fortuna es una carga. Dada sus condiciones de vida, los bienes pueden volverse una carga agobiante, como lo señala Gusinde, tanto más cuanto más se los transporte de un lado para otro. Algunos recolectores de alimentos tienen canoas, y algunos, trineos tirados por perros, pero la mayor parte deben transportar por sí mismos todas sus pertenencias, es por eso que sólo poseen lo que ellos mismos pueden transportar con comodidad. Incluso tal vez sólo lo que las mujeres pueden llevar, con frecuencia los hombres quedan libres para poder reaccionar ante una oportunidad de cazar o ante una súbita necesidad de defensa. Tal como escribió Owen Latimore refiriéndose a un contexto no muy distinto, el nómada auténtico es el nómada pobre. La movilidad y la propiedad son incompatibles. Que la fortuna pronto se convierte más en una molestia que en algo apreciable, es evidente incluso para un extraño. Laurence Van Der Poos reparó en la contradicción mientras se preparaba para despedirse de sus amigos los bosquimanos salvajes, Este asunto de los regalos nos costó a muchos de nosotros un momento de ansiedad. Nos sentíamos humillados por la comprobación de lo poco que podíamos darles a los bosquimanos. Según todas las apariencias, era probable que casi todos nuestros presentes les hicieran la vida más difícil, aumentando el desorden y la carga de su vida cotidiana. Ellos mismos no tenían prácticamente pertenencias, una correa a la espalda, una manta de piel y una bolsa de cuero. No había nada que no pudieran reunir en un minuto, envolverlo en sus mantas y llevarlo sobre los hombros durante toda una jornada en la que recorrieran cientos de millas. No tenían sentido de la posesión, 1958, p. 276. Una necesidad tan obvia para el visitante casual debe ser secundaria para las gentes de que se trata. La modestia de los requerimientos materiales queda institucionalizada, se convierte en un hecho cultural positivo que se expresa en una variedad de disposiciones económicas. Joy Warner informa con respecto a los Mungin, por ejemplo, que el ser transportable es un valor decisivo dentro del esquema local de las cosas. Las cosas pequeñas son, en general, mejores que las grandes. En última instancia prevalecerá la relativa facilidad de transporte del artículo sobre su relativa escasez o la dificultad de su fabricación, siempre que sea necesario establecer un orden. Porque el más alto valor, escribe Warner, es la libertad de movimiento. Y a este deseo de estar libres de cargas y responsabilidades de objetos que interferirían con la existencia itinerante del grupo atribuye Warner el subdesarrollado sentido de la propiedad de los Mungin y su falta de interés por desarrollar su equipo tecnológico, 1964, Paz. 136-137. Aquí tenemos, entonces, otra peculiaridad económica, no digo yo que sea general, y quizá sea explicable tanto por su escasa preocupación por su atavío como por un ejercitado desinterés por la acumulación material. Algunos cazadores, por lo menos, muestran una notable tendencia al descuido en lo que se refiere a sus pertenencias. Hacen gala de una plomo que parecería propio de un pueblo que ha dominado los problemas de la producción que tanto trastornan a los europeos. No saben cuidar de sus pertenencias. Nadie se preocupa por ponerlas en orden, envolverlas, secarlas o limpiarlas, colgarlas o apilarlas prolijamente. Cuando llega el momento de buscar algo en especial lo revuelven todo sin poner el menor cuidado, desordenando todas las pequeñeces contenidas en las canastillas. Los objetos más grandes apilados dentro de la choza son arrastrados de un lado para otro sin preocupación por el daño que puedan sufrir. El observador europeo tiene la impresión de que estos indios, Yagan, no dan el menor valor a sus utensilios y que han olvidado por completo el esfuerzo que les demandó su fabricación. Recordar al respecto el comentario de Gus Inde, Nuestros fueguinos consiguen y hacen sus implementos con poco esfuerzo, 1961, p. 213. En realidad, nadie se aferra a sus escasos bienes y enseres, ya que, si bien se pierden con frecuencia y fácilmente, no resulta nada difícil reemplazarlos. El indio no ejercita el cuidado ni siquiera cuando podría hacerlo de un modo conveniente. Un europeo sacudiría la cabeza ante la ilimitada indiferencia de estas gentes que arrastran por el fango objetos recién fabricados, preciosas vestimentas, alimentos frescos y otros productos valiosos, o dejan que los niños o los perros los destrocen con prontitud. Los objetos valiosos que se les entregan son atesorados durante unas pocas horas, mientras dura su curiosidad, después de ese lapso dejan que todo se deteriore dentro del barro y la humedad. Cuantas menos cosas posean, con tanta mayor comodidad pueden viajar, y lo que se estropea lo reemplazan cuando es necesario. Es por eso que las posesiones materiales los tienen sin cuidado, Gusinde, 1961, páginas 86-87. Uno siente la tentación de decir que el cazador es un hombre antieconómico. Por lo menos en lo que respecta a los artículos no esenciales para la subsistencia, es lo opuesto a la clásica caricatura inmortalizada en la primera página de cualquier tratado sobre principios generales de la economía. Sus apetencias son escasas y sus medios abundantes, en relación. Como consecuencia, se encuentra relativamente libre de urgencias materiales, carece de sentido de posesión, da muestras de no haber desarrollado el sentido de propiedad, es totalmente indiferente a las presiones materiales de cualquier clase, manifiesta una ausencia de interés por mejorar sus dotes tecnológicas. En esta relación del cazador con los bienes terrenales hay un aspecto muy claro e importante. Desde la perspectiva interna de la economía, es erróneo afirmar que las necesidades están restringidas, los deseos reprimidos e incluso que la noción de fortuna es limitada. Dichas afirmaciones implican de antemano la noción de hombre económico y una lucha del cazador con su propia naturaleza inferior dominada finalmente por un voto cultural de pobreza. Esas palabras implican el renunciamiento a una posibilidad de adquisición que en realidad nunca llegó a desarrollarse, una supresión de deseos en los que nunca se pensó. El hombre económico es una invención burguesa, como lo dijo Marcel Mauss, que no se sigue de nosotros, sino que nos antecede, como el hombre moral. No se trata de que los cazadores y recolectores hayan dominado sus impulsos materialistas, sino simplemente de que nunca hicieron de ellos una institución. Además, si el hecho de liberarse de un gran mal constituye una bendición, nuestros salvajes, Montaigneis, son felices, ya que los dos tiranos que constituyen el infierno y la tortura de tantos europeos me refiero a la ambición y la avaricia, no reinan en sus inmensos bosques. Ellos se contentan con el simple hecho de vivir, ninguno de ellos se vende al demonio para conseguir fortuna, Legione, 1897, p. 231. Nos sentimos inclinados a pensar que los cazadores y recolectores son pobres porque no tienen nada, tal vez sea mejor pensar que por ese mismo motivo son libres. Sus posesiones materiales limitadas al extremo los liberan de todo ciudad o respecto de sus necesidades cotidianas y les permiten disfrutar de la vida, Gusinde, 1961, p. 1. p. 27 de 339.